Música Ojalá que cuando muera me despidan Yo quisiera sin lágrimas ni dolor Cuando la última hora llegue Ni siquiera el que me entierre ha de saber quién fui yo En mi paso por la vida, por el mar y las heridas De los que ofendí por Dios Aunque tarde yo les pido Librenme de este castigo A todos pido perdón No quiero llanto ni rezo Que me migren con desprecio Ni me atrengan con pasión Para que tanta mentira Ni que en mi velorio Grilla en este pobre cuerpo Dichoso el que va la gloria Poesito el que no llora Una cruz que cae un pido Para un alma que se ha ido Una cruz que cae un pido Para el que no vuelve más El final de mi aventura No la tapen con virtud Las que me olviden como un día Que me cierren con cariño Los ojos como a los niños Cuando se...